Señores, eh, estoy dando gritos, estoy grave. Yo les comento por qué. Estoy escribiendo una canción. Y la acabo de mandar a la gente mía para que vayan viendo la idea. Y yo como que, la canción está tan dura. Yo tengo ya varias canciones, obviamente. Pero la canción... Está tan dura que yo estoy como llorando. La letra de la canción está tan afara que yo no puedo creer. Yo estoy escribiendo esa cheta. Ay, sí, señores, recuerden que esto es el show de Duany. Nosotros estamos todos los días en esta humilde plataforma de YouTube llevándole un contenido en cuanto a farándula. ¿Se refiere, Claudicel? Hola, hola, hola a cada uno de ustedes que sintonizan este, que es su programa, el show de Duany, el que más premios da, el que está dándola para. Aunque seamos chiquitos, mañana podemos ser grandes. Sí, oíste, mamola. Nunca subestime a las cosas pequeñas. Así es. Así que le damos la bienvenida a cada uno de ustedes y gracias por sintonizar nuestro canal. Así mismo es, recordarle a la gente que tienen que suscribirse a este canal, Claudia, que active la campanita para que cada vez que subamos un video... ...te llegue la notificación. Ok, vámonos de una vez, vámonos de una vez. Mira, está sucediendo algo con esta muchacha que trabaja en Telemicro, que se llama Jessica Balbi. Tú la conoces, ¿verdad? Claro que sí. Jessica Balbi, tú sabes que es una muchacha, ¿verdad?, que se ha dado a conocer más por lo controversial que es, por el tipo de declaraciones que da. Esta muchacha, parece que le han preguntado que si ella conoce a Caro Brito. Ella dice que no conoce a Caro Brito. O sea, ¿cómo tú no conoces a una persona que trabaja contigo? O sea, el que tú no conozca a una persona que trabaja contigo a fondo es una cosa. Pero tú tienes que decir, sí, yo trabajo con ella, comparto con ella, pero no somos amigas. O sea, eso tú lo puedes decir. Pero de ahí decir que tú no la conoces. Bueno, el asunto es que esta muchacha se va a lanzar ahora como artista. ¿Quién? Jessica Balbi. ¿Cómo? Sí, se va a lanzar como artista. ¿Y qué ella va a hacer? Va a cantar música urbana, ya tiene su video, ya tiene todo. Y me llamó mucho la atención que ella, en un video que me hicieron llegar, donde ella está llorando, emocionada, por una canción que ella escribió, por las letras de una canción. O sea, que ella no se lo cree lo que ella está haciendo. Y yo, por un lado, lo veo bien, porque eso es motivación. O sea, ella está enamorada de lo que está haciendo. Pero yo creo que también Jessica Balbi es una tipa que da mucho de qué hablar por la forma que ella da las entrevistas. Bueno, ¿qué te digo de esa joven? Yo realmente... De todo, de todo. No, yo digo, yo realmente nunca la he escuchado cantar a ella. Puede ser que ella tenga su talento. El tema está bueno, yo la he escuchado. La he visto nada más actuando. Hay personas que no la vemos preparada, pero hay personas que dan sorpresa. Que tú dices, oh, pero mira, fulana de tal desarrolló. Vamos a esperar, a ver, a escucharla, porque no puedo hablar una cosa que no sea... El tema está bonito. No puedo decir una cosa que no sea real. No la he escuchado a ella cantar, pero en cuanto a que ella no conozca a Karol Brito, no entiendo si una persona trabaja junto en un programa que no la conozca. Hay algo como ilógico. Está buscando un sonido. Pero hay muchas personas que deliran y hacen comentarios fuera de lugar. Y puede ser que le haya pasado eso a Jessica Balbi. No, es que ella se caracteriza por buscar sonido. Sí, pero que es ilógico decir yo que no conozco una persona trabajando con ella. Vuelvo y te repito, a ella le encanta buscar sonido. O sea, yo te voy a decir la verdad. Yo tuviese los recursos, yo las tengo en mi plataforma, porque ella la vio. Y eso es una forma de ella, tú sabes, hacer escándalo, de hacer bulla, porque como va a lanzar su canción junto con su video, está tratando de llamar la atención. Es como tú, que diga, yo no conozco a Bolivita, no conozco a Rafi, no conozco a la Beba, y trabaja con ella. Yo sé que a Jessica se le va un poquito la mano de vez en cuando, tú sabes. Pero nada, vamos a brindarle a Jessica los mejores de los éxitos, ¿verdad? Pero vamos a ver qué puede ella hacer, y a ver si ella puede dar la para. Que el público sea que decida. Y a ver si al público le gusta, porque Jen Guesada se tiró como artista y no lo he oído. No ha sonado nada de Jen Guesada. Nada más le he visto dando cinturio en ligoteca y en ligoteca. Jessica Balbi tiene algo, que ella es media frequita. Cuidado si se mete. Ella es frequita y tiene una fe grandísima en ella misma, y eso es muy importante. Claro, claro. Claro, creer en uno mismo. Exactamente. Ella cree mucho en sí misma, y eso puede ser de que le funcione. Ojalá, ¿verdad, Jessica? Y tú la pegues con tu nuevo proyecto que tiene musical. Así es. Cambiemos de tema. ¿Qué más tenemos de farándula? Aquí tenemos también el caso de la esposa de Vaqueró, que se desahoga. ¿Qué dijo? Y tú sabes que a veces hay mujeres que ponen a uno en zozobra. ¿Qué dijo la esposa de Vaqueró? Que le dan a su puñita. Entonces ella estaba diciendo, como que Vaqueró, aunque tenga mujeres donde quiera, la que duerme con él es ella. O sea, ella está consciente de que su marido se acuesta con 20 mil mujeres. Sí, pero el que duerme... Ella está admitiendo que se acuesta con 20 mil mujeres. Pero que él es el que duerme con ella, ¿te entiendes? O sea, ella se resigna, a ella no le importa que él venga baboseado de la calle. O sea, ella está consciente de que el tipo viene baboseado de la calle. Pero todo el mundo sabe que Vaqueró, un picaflor, ha tenido muchos hijos también. No tiene muchos hijos, con mujeres diferentes. Ajá, con mujeres diferentes. Entonces es algo ya que para... Hay personas que se adaptan a eso. Que si un hombre tiene 5 o 6 mujeres, no le dan mente a eso. Hay mujeres que toman decisiones y salen de esa persona, pero hay otras que no. ¿Cómo tú catalogas ese tipo de mujer que dice ese tipo de declaración? O sea, tú a sabienda de que tu esposo te está siendo infiel, se está acostando con otras mujeres y tú sales a decir eso. O sea, ¿a qué tú atribuyes? ¿Tú crees que eso sea inseguridad de ella, de que ella no puede seguir su vida con otra persona hacia adelante? ¿O Vaqueró la mantiene y tiene miedo a perder? ¿A que esa manutención que le da Vaqueró, ese billete, verdad, esa comodidad que le brinda Vaqueró, se le vaya inventando por otro lado? No, no, porque Yanely es una joven que ella era bailarina y no sé si todavía lo está ejerciendo, pero no la he visto en ningún canal trabajando. Y hay mujeres que ya cuando tienen, un ejemplo, ya ella tiene sus hijos y a veces para no tomar una decisión de tener otro matrimonio, a veces aguantan un poquito y se quedan ahí estables. Bueno, pero ¿tú crees que eso está bien? ¿Tú como mujer, tú crees que eso está bien? Claro que no, mi hijo. ¿Y cómo yo voy a aceptar un hombre que tenga las mujeres que quieran porque duerma conmigo? Eso es algo que no es ni siquiera perdonable. Porque una es hacerte la chiva loca y una es dar ese tipo de declaraciones. No, las parejas siempre deben de tener un respeto. En caso de que el hombre tenga una mujer, que la mujer de la casa no lo sepa, siempre darle el primer lugar a la mujer porque es algo normal en Dominicana que el hombre tenga otra segunda base. Lo que no se debe de saber. No todos. Pero que estamos acostumbrados de que el hombre no puede tener ni que supuestamente una sola mujer. Esa es la ley que siempre... No, 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 ninguna ley. No, la ley digo porque hay mujeres que se adaptan a eso. Eso es creencia del dominicano. Sí. Eso es creencia del dominicano. Yo he visto hombres mayores de edad que tienen su familia y tienen a veces hasta una muchachita joven por 500 pesos, por 1000 pesos, porque la sociedad está muy dañada y podrida. Pero no todas las mujeres aceptamos eso. Estoy hablando, generalizando algunas mujeres que se adaptan a eso. No apoyo que ningún hombre tenga dos mujeres. No, eso no está bien. No lo apoyo. Que en ese mismo orden, vi ahí a Ana Karina, ¿verdad? Ana Carolina. Ana Carolina. Ana Carolina, que todavía sigue el tema este de que ella dice que ha aguantado muchísimo cuernos y que los cuernos se aguantan por la familia. Oye, lo que estaba diciendo. Aquí en Santo Domingo, hay mujeres que se adaptan a eso, de que por la familia, por no desbaratar un matrimonio, que un hombre tenga otra mujer. Pero yo no veo eso bien. Bueno, lo cierto es. Y ya casi finalizando, vamos a hablar un poquito de Rochi. Que veo que en estos días, verdad, he visto muchos videos en estos días, de que Rochi puede salir libre. Muchas plataformas hablando lo mismo. Pero yo digo que eso no va a ser así. Que eso lo están diciendo para buscar view, a ver el casés de noticias, que den sonido, que den view. Yo creo que se inventan las cosas. Lo primero es que yo le decía a mi hermano Manolay, que conversaba este tema con él, de que Rochi no puede salir libre de hoy a mañana, como estaban diciendo, porque ya hay una medida de coerción que hay que esperar. Porque a él le cantaron esos tres meses de medida de coerción para investigar. Por ende, hay que esperar que esos tres meses terminen. Que alguien me desmienta si la investigación se hace antes de, y se puede interrumpir eso, y dejarlo en libertad. Sí, hay casos. Dependiendo si el caso la investigación arroja, de que él no es culpable. Se puede interrumpir la medida de coerción. Si alguien, que sea abogado o no lo sea, o tenga conocimiento, que no diga si eso es mentira. Pero yo pienso, de que hasta que no terminen esos tres meses de medida de coerción, Rochi no puede salir. Pero se puede apelar. Lo que pasa es que los tres meses se dan para investigar, para buscar informaciones. Pero hay personas que piden nuevamente, ¿cómo le digo? La apelación. Sí, una apelación. Se hace un caso. No tengo mucho conocimiento de leyes, pero se puede interrumpir. Y él puede salir antes de, porque como él es una figura, pueden utilizar esos medios. Hay personas que tal vez no son figuras, y pueden durar los tres meses. Pero aún ya está cantándole los tres meses de coerción. ¿Y se pueden apelar los tres meses de coerción? Por compromiso de fiesta y cosas así, le pueden dar una prioridad a Rochi. No, no creo, no creo. Eso no ha existido. Ni pasó con Omega, ni va a pasar con Rochi, ni va a pasar con otros. Bueno. Cuando a usted le cantan tres meses de coerción, usted se queda ahí y punto. Hasta esperar los tres meses. Hasta esperar que pasen los tres meses. Ahora, a partir de los tres meses, dependiendo de lo que se investigó, y si no se concluyó la investigación, entonces hay que ver si eso se extiende. Hay que ver. Pero lo cierto es que no creo, como estaban diciendo muchísimos portales, muchísimas páginas, es posible de que Rochi salga hoy. No, eso no es así, señores, tan fácil. Recuerden que eso es un caso donde hay menores involucradas y hay que esperar a investigar bien eso. Ojalá y Rochi salga, porque para nadie es un secreto que el género urbano está apagado. Sí, estaba viendo también en algunas discotecas donde ponían en forma de una foto de Rochi, pedían unas cuantas champañas y la ponían ahí porque la gente está esperando a Rochi. El tipo de género. Esperamos que cuando Rochi salga, salga con nueva cabeza, que se sepa manejar, porque a veces nosotros mismos dañamos nuestro entorno con los junte, con el coro, con la chelcha, y a veces dañamos las carreras de los artistas. Eso es verdad. Bueno, señores, eso ha sido todo en cuanto a farándulas. Recuerden que esto es el show de Duany. Aquí Claudicel Paulino y yo estamos todos los días llevándole informaciones en cuanto al arte y el espectáculo. Nosotros no peleamos, no hacemos show de que para Bucalview, sino que nosotros le damos informaciones. Nosotros no hacemos escándalos, ni inventamos pleitos, ni inventamos cancelaciones. Esto es el show de Duany. Recuerden suscribirse a este canal, activar la campanita para que cada vez que estudiamos un video, te llegue la notificación. Dios les bendiga a todos. Bye, bye. ¡Abul! ¡Sabroso! ¡Sabroso! ¡Aplausos! ¡Gracias!